El día de la elección es cuando se registran más denuncias por delitos electorales. El día de los comienzos presidenciales del 2012, por ejemplo, se registraron 855 denuncias. El pasado 25 de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, anunció que desplegarán a 14.644 personas para facilitar la recepción de denuncias en las oficinas de los institutos electorales y de la Procuraduría General de la República. La FEPADE y el Instituto Nacional de Ciencias Penales prepararon un decálogo de delitos electorales para que los ciudadanos puedan reconocerlos y denunciarlos. Usar bienes o servicios públicos a cambio del apoyo de un candidato. Condicionar el acceso a servicios públicos o programas sociales. Las penas para servidores públicos que incurren en este delito van desde los 200 a 400 días de multa y de 2 a 9 años de prisión. Comprar o coaccionar el voto. Tanto el que compra el voto como el que lo vende pueden incurrir en este delito que puede ser penado con 6 meses y hasta 3 años de cárcel. Impedir el acceso a las casillas o intimar a los ciudadanos para que no vayan a votar. Las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía en los lugares donde se instalan las casillas. Quien imposibilite el acceso a ellas puede ser castigado con una pena de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 a 3 años. Utilizar dinero ilícito o rebasar los montos legales, entregar o recibir aportaciones en dinero o especie se sanciona con hasta 5.000 días de multa y 15 años de cárcel. Destruir o dañar material electoral. Publicar encuestas durante los 3 días previos a la elección y hasta el cierre oficial de las casillas. Los ministros de culto no pueden inducir el voto. Para ello la FEPAD mantiene habilitadas 3 vías de denuncia. Por teléfono en el 01800 833 7233 desde México y en el 1866 47 79 960 desde Estados Unidos y Canadá. A través de internet en la plataforma de FEPAD ENED o en las delegaciones de la PGR. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!